Música Soliandote como necesidad Pensándote iba a respirar Amado mi espíritu es tan natural Escuchándote Nunca creí en la casualidad Pero subió en la casualidad He atravesado caminos al sur He iluminado mi tiempo sin luz Conservándote Y no quise pensar Si algo de ti te había encorchado Tan solo fui feliz Estando tanto tiempo a tu lado A tu lado Música 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 Música